Hoy es jueves 19 de diciembre y estas son las noticias más importantes del día. Claudio Anselmo asumirá mañana como Ministro de Producción de la provincia de Corrientes. Le consultamos y nos confirmó que asumirá como Ministro de Producción de la provincia el ingeniero Claudio Anselmo en reemplazo de Jorge Vara. Anselmo, oriundo de Bernal, pero que reside desde hace años en Gobernador Virasoro, en la actualidad es gerente de Producción Primaria y Relaciones Institucionales de Las Marías. El titular de la cartera educativa nacional, Nicolás Trota, junto a la totalidad de los ministros de Educación de las 24 jurisdicciones, definieron el inicio del ciclo lectivo 2020, garantizando los 180 días de clases en la provincia de Corrientes. Alrededor de 4,5 millones de jubilados y pensionados percibirán los bonos de 5.000 pesos que se abonará el próximo lunes 30. De ese total, unos 3 millones cobran el haber mínimo de 14.068 brutos y 1,5 millón de pensiones no contributivas y pensión universal para el adulto mayor que reciben entre el 70 y el 80% del haber mínimo. Aquellos que cobran una jubilación o pensión de hasta 5.000 pesos superior recibirán un bono por la diferencia. Tarjeta alimentaria. Vamos a entregar en forma conjunta con cada municipalidad en la provincia de Corrientes. Comentó en exclusiva Andrea Giota, subsecretaria de Desarrollo Humano e Igualdad del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de Corrientes. La idea es avanzar con el convenio con Nación lo antes posible para entregarlas, adelantó. Navidad para todos y todas. La canasta navideña del gobierno saldrá 199 pesos. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por el economista Matías Culfás. Acordó con las principales cadenas de supermercados del país la comercialización de una canasta navideña a un precio accesible. Pánico y caos en el microcentro correntino por el sorpresivo incendio de un automóvil. Ocurrió ayer en la esquina de las calles Irigoyen y La Rioja. El fuego se inició en el sector del motor del vehículo, un Fiat 1. Apenas dio tiempo a que el conductor del remis frenara y descendiera junto con una pasajera. Como cada año, se entregaron las medallas y trofeos a los representantes de las distintas disciplinas de fútbol, fútbol infantil, mountain bike, maratonistas y tantas otras que se realizan en la ciudad. La Dirección de Deportes distinguió tan positiva labor de los virasoreños en una ceremonia realizada en el gimnasio municipal. Hospital, médico de turno, doctora Comella. Pronóstico para hoy jueves, soleado, mínima de 23 y máxima de 30 grados. De turno, farmacia candela. And in the bad times I fear myself I'm off the deep and watch as I dive in I'll never meet the ground meter de 40 andoks. F 환פ respira a los estudios en una ceremonia realizada en un sibling de la ciudad de crecí. Empezó began a las newly activatedes en una ceremonia realizada en un equipo de lasqueros,